¡Esto es el culo! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¿Qué tal? ¿Tuky fans? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el centro de la Ciudad de México en una emisión más de la Feria de las Culturas Amigas. Acompáñenme a ver, ¿qué nos encontramos? ¡Au! Amigos, en esta ocasión la Feria de las Culturas Amigas seccionó, ya que en la parte central de la Ciudad de México está dividido por vestimentas, por souvenirs que puedes encontrar diferentes de cada país. En la parte de Santo Domingo, que es la plaza, ahí está toda el área gourmet. ¡Acompáñenme! ¡Au! 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 Amigos, no saben lo que me acabo de encontrar en el país de Mozambique! Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Raquel Raquel, amiga Raquel de Mozambique ¿Qué nos puedes hablar un poco de tu país? Mi país, ok, es en África, el sur de África Que pasa frontera con Tanzania, Zimbabue, Botsuana Océano Índico Que tiene la Mauricio, es Mandagascar Y nos hablamos portugués En esta ocasión, ¿qué nos vienen a mostrar aquí? ¿Qué artículos? Artículos artesanales de madera y pano y tecido ¡Au! ¡Au! ¡El Canimambo de Mozambique! ¡Mucho obrigada! Así es amigos, pues ya nos encontramos en el área gourmet de esta Feria de las Culturas Amigas 2017 A ver, el agua de rosas, vamos a ver qué tal está A ver si en verdad sabe a rosas ¿Huelen a primero? Ay, güey, ya me enamoré aquí Es afrodisiaca, ¿eh? ¿Cómo es? Es afrodisiaca Es afrodisiaca, ya saben amigos, aquí en el país de Líbano Vengan a visitarla Para que tomen un agua afrodisiaca ¡Au! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, aquí Felices de estar trabajando para toda la ciudad de México Y los extranjeros Eso es, ¿qué es lo que está ofreciendo esta ocasión? ¡Ah! Pues mira, estamos ofreciendo unas, se llaman WhatsApp ¡Guanza! 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 ¿Yo dije WhatsApp? ¡Ah! ¡Guhexu! ¡Guhexu! Para que no se equivoquen Y este, los rochitos de, ¿se me fue el nombre? velocidade Kimba ¡Ajá! Y unas brochetas Con un queso que tiene de Corea del Norte ¡Órale! Con plátano matcha Y los dulces tradicionales, los postres tradicionales de Corea del Norte Perfecto, miren, aquí tenemos desde el plato fuerte del norte hasta los postres tradicionales, bueno, del norte, ¿qué iba a decir? Agua de cebada Agua de cebada, miren, para venir a embriagarse un rato aquí ¿Qué están comiendo? Este, taco de cordero de, ¿de qué país? Es un taco de cordero, no te preocupes de qué país es ¿Qué opinan del festival que organizan cada año? No, está más relajado ahorita porque el año pasado estaba muy saturado y había muchas colas en cada país Costaba mucho llegar a donde tocaba, este, que pidiéramos la comida Sí, está mejor organizado, ¿no? pienso yo Y está, antes era más complicado trasladarse a diferentes países Pues qué bien, las dejo que sigan degustando y aviéntense un ¡Au! para el canal ¡Au! El que va es el taco de cordero Va en pan árabe, lleva este, aderezo de tahini y verdura, que es lo que es perejil, cebolla y jitomate Y el baklava es el dulce árabe ¿Qué es esto? Ajá, bueno, este, falta, este es el dedo de novia, viene relleno de nuez de la India y pistache El pie de dátil, empanadas de nata, este lado tenemos el kipi bola, es carne de cordero con trigo, empanadas de nata, de queso Y te digo, es igual de empanadas de, de cordero ¿De qué son las aguas? Esto es de jengibre con mango, piña, hibiscus Están combinadas, ¿jengibre y hibiscus? No, este es de hibiscus Ah, hibiscus, ok Con jengibre y cítrico Este es de mango, con cítrico también y jengibre y este es de piña Perfecto, de piña ¿Y la mosh, no hay mosh? Esa la pones tú Esa la pongo yo, claro, claro Ahorita al terminar yo la traigo sin problema ¿Cómo, cómo? Ya te voy a parar, ya te voy a parar Estamos en el país de... Disculpa En el país de... Senegal Senegal Pues sale, aviéntate un au para el canal Perfecto ¿Qué es lo que nos vienen a mostrar en esta ocasión? En esta ocasión les venimos a mostrar si me acompañas hermano A ver, vente Acompáñate Tenemos cerveza oscura, tenemos cerveza oscura y cerveza clara Vamos, Bernal, ¿quieres hablar? No, el estilo es bison De estas dos que es trigo Y esto ya es este, un poco más lager La sucrute, que es de ensalada de col O las cinco diferentes tipos de salsicha ¿Puedes abrir bufetera, por favor? Bueno, ya que no decía Las sausage Las sausage Ahorita contamos con las cinco, cuatro, cuatro Ok, ahorita tenemos pimiento morrón y curry Ya se nos acabó el resto Pero mañana regresen y van a ver el resto de la bufetera llena con los cinco tipos de salsicha ¿Y cómo se llaman? Catherine Gabriela Fernanda ¿Qué vinieron a comprar, a conocer o a ligarse chicos guapos de otros países? Todo Amigos, nos encontramos en el país de Dinamarca Ahora, vamos a ver Esta banda se ve que ya está anda ebria Anda ya cruda o no sé cómo están ¿Cómo están? ¿Cuáles son sus nombres? Brida Israel Elizabeth Lucía Jonathan ¿Y a poco todos son de Dinamarca? ¿No saben, Nota? Mira, a ver nada más cómo sale Se ve rico, ¿eh? Bueno, pues pruébalo y nos dices A ver, vamos a probar A ver, primero, ¿usted qué tal si me están envenenando? Así ya me dio confianza Órale Está muy bueno, ¿eh? Refresco de miel Amigos, dato curioso Aquí encontramos en el país de Chile Choripán Y de a 50 pesos Acompáñenme, vamos a ver Qué tan real es este dato Venga Miren, hay churrasco Hay plateada de papas Ahí está el famoso choripán Aquí tenemos a la gorda Unas humitas Miren nada más Choripán es de Chile El choripán es de todo el cono sur Desde Bolivia hacia abajo Tenemos la costumbre de comer choripán Que en ningún restaurante te lo ofrecen Es solamente en la casa Y es la previa antes de la carne de la parrilla ¿Sí? Mientras esperamos que esté lista la carne También comemos el chorizo Que va nada más que con mayonesa casera Aquí pues le damos un pequeño plus Como están acostumbrados a echarle picante en México Entonces tenemos chile chipotle Que es muy sabroso Y que realza el sabor de cualquier alimento Y pues para los niños les gusta mucho la mostaza Y el cazo Y también tenemos un chimichurri Que a diferencia del argentino y del uruguayo Este no tiene vinagre Entonces le da un toque muy especial Perfecto Y también se acompaña con un tinto, ¿no? Bueno, con un tinto o con una cerveza Este, en este caso aquí, de este lado Si quieren pasar para acá, chicos Tenemos una pequeña muestra De los mejores vinos chilenos Todos estos vinos que tenemos acá Han sacado premios a nivel internacional Como los mejores vinos del mundo ¿Sí? Así que los invitamos al stand de Chile A que vengan por los vinos Y a que vengan por parte de nuestra gastronomía ¿Cuál es su nombre? Roxana Nuestra amiga Roxana Despídase con un au para el canal Au Amigos, ¿cómo se la están pasando en esta Feria de las Culturas 2017? ¿Bien? Súper bien Sí, fantástico Todo padre Vienen en familia, ya me di cuenta, ¿verdad? Familia y tenemos la visita de familia de Cancún Que es súper padre Órale, imagínense Desde Cancún vienen hasta la CDMX A visitar la Feria de las Culturas, amigas ¿Y qué tal está aquí la Ciudad de México y la Feria? Muy padre, ¿eh? Algo diferente Qué bueno que lo hicieron Muy padre, la verdad, está bien para repetir Digo, a comparación de otros años ¿Hoy ha estado más tranquilo? ¿O ha estado más difícil para tener acceso a diferentes stands? No, pues lo que empezó como un par de carpas Pasó de la reforma Agarró una dimensión, o sea, tremenda Ya ocupa toda la plancha del Zócalo Aparte, la parte cultural, la parte turística está en el Zócalo Y aquí contamos con la parte de degustación, de comida O sea, cosa lo cual está bastante chido Pues sígansela pasando bonito Sigan degustando sus platillos Párensela chévere Y aviéntense un au para el canal Amigos, pues hasta aquí el día de hoy Espero les haya gustado El día de hoy Quiero hacer la recomendación de un canal De un amigo que nos visitó Y estuvo ayudando el día de hoy Tras de cámaras Nuestro amigo Gabo ¿Cómo estás Gabo? Muy bien, muy bien amigo Me gustó estar aquí contigo Acompañándote en un nuevo video Estuvo muy divertido Visítenlo en su canal Aquí les voy a dejar la descripción de su canal Para que lo chequen Él es uno de los mejores imitadores animados de este país Babosos Síganme en Facebook y en redes sociales Ya saben amigos Síganme en redes sociales Tuki Rock en Facebook Tuki Rock en Instagram Tuki Rock en Twitter Chequenlo, like y compartan Au, y a vivir la vida Que se va a acabar Au